Hoy que quiero cantar, canto a la vea, muda de este lugar, de la ribera. Nos ha mandado cantar en la verbena, como nos la cora a una puñetera, dormies en este lugar, de la ribera. Un mozo peculiar tiene piteras, llegando a conquistar a nuestra vea. Es un esclavo más de nuestra peña. Estos vienen ya cansados desde Morellas, de que los duermos no da, pero se aprecian. El alma de partir, la piedra volverá, que os vayan muy bien cantar, y aprenderás.